¡Suscríbete al canal! ¿Y no tienes madre? Si me invitas, te cuento mi vida que es un rato emocionante. ¿Te gusta el circo, Manolo? Me he colado casi todos los días y me han fichado. El enano me ha sacado de una oreja. ¡Ay, hola, bestia! Tiene una mala intención el bacho ese. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Entramos o nos quedamos a vivir aquí? ¿Qué dices? Que te decidas. Que si entramos, aún estamos a tiempo para reír con el payaso que es un tío fenómeno. ¿Sabes leer? Mira, ¡Zopo! ¿Y ahora? ¡Zopo! ¡El payaso que hizo reír al mundo! ¡Zopo! ¡Zopo! Van a conocer ustedes al último personaje de la historia. Este soy yo. El último payaso. ¡Ahí me tienes! Por lo menos el último que creyó que divertir todavía es cosa que merece la pena, aún a riesgo de romperse una costilla. ¡Ay! ¡Me he hecho pupa! ¡Mucha pupa! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué niño más guapo! ¡Uh! 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 ¿Vosotros sois armadistas, chiquitos? Pero esto se lo come todo. ¡Toma, para que engordes tú también! ¡El adiós ya ve! ¡Muchas gracias! ¡Papá Sampo, papá Sampo! ¡Es Sampito! ¡Enseguida te saco! ¡Que me ahogo, papá Sampo! ¿Quién es Sampito? ¡Sorpresa, ahora verás! ¡Atención! ¡Hola, Sampito! ¿Qué tal, papá Sampo? ¿Cuánta chavalería? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Habéis pagado todos? ¡Sí! ¡Hola, Sampito! ¡Sorpresa, señor Chalau! Si está ahí otra vez Manolo, que a lo grande en primera fila, le voy a chivar al enano. ¡Veto! ¡Veto! ¡Aquí está tu amigo Manolo! ¿Dónde está Manolo? ¡En la primera fila, mírale! ¿Dónde? ¡Ah, sinvergüenza! ¡Ya te has colado! ¡Ven las entradas! ¡Aquí tienes las entradas! ¡Vamos, fecha! ¡Socorro! ¡Socorro, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oiga! ¡Pero qué hace usted! ¿Has visto a Papá Sampo? Manolo está perdiendo hasta culto. Hoy se ha retratado en taquilla. ¿De dónde ha sacado el dinero? ¡Tatá! ¡Tatá! ¡Taratá! ¡Eso hay un tío grande! ¿Invitado por una chica? ¡Qué golfería! ¡Hola, chica! ¿Cómo te llamas? Se llama Ana Belén. ¡Uy! ¡Como el portal! ¡Ana Belén, Papá Sampo! Yo te he oído hablar de una niña que se llamaba Ana Belén. Sí, pero esa es una historia triste y el circo es alegría. Pues hoy no tengo ganas de reír y de escuchar chistes malos. ¡Los tuyos! ¡Oh! Pero entonces, ¿qué hacemos? ¡El público ha pagado! Oye, ¿qué? Cuenta un cuento. El de ayer, el del ángel Jeremías. Pero ese es un cuento triste. ¡Pero es bonito! ¡Cuéntalo! ¡Que lo cuente! 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 ¡Que lo cuente!